Bienvenidos a este miércoles especial. Hemos pasado toda la semana celebrando la Semana del Amor. Hoy, imaginate cómo estamos en esta cocina. San Valentín y tenemos pronto para ustedes un delicioso volcán de chocolate repleto de amor y se los presentamos a continuación. Presenta Valdivia, también presente en tu cocina. Ahí lo tenemos a él, lleno de corazones. El volcán de chocolate que hoy va con frutos rojos y un heladito de crema. Delicioso. Es fácil, pero tiene algunos puntos muy claves para que ustedes no se pierdan y que les queden espectaculares. Primero que nada, tomemos nota de la receta para la cual vamos a necesitar dos huevos y dos yemas, unos 90 gramos de azúcar, 150 gramos de chocolate, perdón, eso es lo que lo tengo derritiendo, por eso no lo ven ahí, exacto. 100 gramos, ahora sí, de manteca y dos cucharadas de harina. Nada más, eso es para el volcán. Hoy lo vamos a servir con helado de crema, que está en el freezer obviamente, con frutos rojos y unas hojitas de menta para darle ese toque fresco. A nuestro postre del amor. ¡Ay, me muero con esta canción! Bueno, acá el amor está en el aire, chiquilines, así que hoy dedicamos este espacio a preparar un postre, que para mí, no solo por lo que es, sino por su nombre, por todo lo que implica, es el postre del amor por excelencia. Es para compartir, es para mirarse así a los ojos, ir cuchareando los dos, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, hoy hacemos un volcán delicioso de chocolate, así que vamos a ponernos manos a la obra. También les comento que estamos en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba la receta 12. Y hoy, ¿saben qué? Hoy vamos a oficiar de Cupido, nosotros. Hoy, a través del vivo de Instagram, ¿querés mandarle un mensaje especial a alguien? Me lo escribís por el vivo de Instagram y yo lo voy a estar diciendo acá al aire. Tiene que ser mensaje breve, pero les pido, por favor, que, por ejemplo, un ejemplo. Gonzalo le manda saludos a Jenny, ¿está? Por ejemplo, Belén le manda un beso grande a Hernancito. Tiene que ser así, el nombre, porque hay veces que las cuentas son Pichuli 22, entonces, no, díganme el nombre suyo para mandarle a su enamorado a su enamorada, ¿está? Bueno, vamos a arrancar. Muy bien, hoy oficiamos de Cupido. Vamos con este volcán. Les decía recién que hacer volcán es fácil, hay distintos sabores, por supuesto, volcán de chocolate, volcán de dulce de leche, son los dos distintos en su formulación, pero es fácil, pero tiene como que algunas cosas bastante claves para que quede volcán y no quede tortita, que va a quedar muy rico, pero el volcuel, la gracia del volcán, esa lava interior caliente que se desprende, ¿no? Cuando abre fundente, cuando abrimos esa mini tortita. Bueno, entonces, van a empezar separando dos claras. Las claras las vamos a dejar para otro día. Las claras las guardamos, sí. Vamos a usar dos huevos y dos yemas, o sea que las claras las separamos en primera instancia y vamos a batir esas dos yemas y dos huevos con el azúcar hasta que esté bien, bien espumoso. Ese va a ser nuestro único, digamos, nuestra única acción de leudante, podríamos decirlo de alguna manera. No va a llevar polvo de hornear este volcán. Ahí coloqué las dos yemas, ya voy con los dos huevos. Es un postre muy, muy suave, que no quiere decir que sea liviano, porque tiene mucho chocolate y tiene mucha manteca también, ¿no? No es liviano. Pero como es para compartir, está un poquito lo que comes. Así que vamos acá, vamos arrancando a batir los huevos y las yemas primero y ya sumamos el azúcar hasta que nos quede. Voy a usar este volcán que yo sé que ustedes no pueden ver a través de él, pero es el que tiene este pico y ahora van a entender por qué es tan útil. Bien, este detalle aquí nada más, ¿eh? Vamos a empezar a batir acá. Ahí está. Cuando esto está un poquito espumoso, no mucho porque tenemos que agregar el azúcar para que se disuelva, justamente por eso es que lo hacemos, esto se puede hacer a mano también, ¿eh? Van a demorar un poquito más, pero se puede hacer a mano sin ningún problema. Y antes, mirá, antes de agregar el azúcar y seguir batiendo, voy a hacer algo también importante y es derretir el chocolate junto con la manteca, ¿está? Yo ya tengo adelantada esa parte, ya la parte del chocolate derretido, ¿verdad? Acá está solo el chocolate. Voy a volver a prender el fuego del baño María y voy a agregar la manteca para que se fundan juntos, digamos. Esto lo pueden hacer en el microondas si ya lo tienen calado a su micro. Y digo eso porque es muy fácil que el chocolate se queme en el micro si lo derriten a intervalos muy grandes, ¿eh? Tiene que ser siempre de a 20 segunditos, 30 como mucho y siempre, 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 siempre ir mezclando entre medio de cada uno. O sea, vos ponés el chocolate, 20 segundos, 30 segundos, lo sacás y te parece que no pasó nada y lo metés de vuelta. No, mezclalo porque seguro alguna parte sí se derritió y esa es la que se va a quemar en el próximo 30 segundos, ¿está? Bueno, mirá, puse la manteca y ahora lo que voy a hacer es esperar que se derrita, que ya con el mismo calor que tenía el bowl y el chocolate, aunque no estuviese prendido el fuego, ya está. Mirá, esto lo dejo acá reposar y ya se derrite solo. Así que voy a volver a apagar el fuego para que esté todo en seguridad, digamos. Dejamos esto ahí y ahora sí, volvamos al batido. Ahora sí, mirá, batiendo los dos huevos y las dos yemas, voy a sumar el azúcar. Y acá vas a batir unos segunditos hasta que está bien pálido y ya no notás esos cristalitos de azúcar, ¿está? Se disolvió el azúcar, entonces ya estamos perfectos con este batido. Acordate que esto es básicamente lo que le va a dar el sustento al volcancito. ¿Por qué? Porque más allá del chocolate, que también es lo único que básicamente le va a dar cuerpo, solo tenemos dos cucharadas de harina nada más. Y eso es clave para cuando lo cocinemos poder, digamos, mantener ese centro líquido, que en definitiva es crudo, ¿entienden? Pero si le ponemos más harina queda con un sabor que no está bueno y ya te cae de otra manera. Dos cucharadas de harina está todo bien, no pasa nada, créeme que está todo bien. Sí, bueno, tenemos gente que ya está conectada a nuestro vivo de Instagram, ¿sí? Mirá, besos a mis hijos que los amo, dice Euge, ponganme el nombre. Saludos a mis hijos Mariano y Lucía, dice Mari. Un saludo a mi esposo José, dice Martina. Saludos desde 33, besos, besos, besos. Feliz día a todos, saludos a todos. Karina le manda un beso a Leonardo, ahí está. Feliz día y ámense primero para poder amar a los demás. Y qué buen consejo ese también, ¿eh? Sí, saludos a mi marido. Alejandro, dice Sonia. A ver, beso a Sergio. Feliz día de San Valentín, dice Majo. ¿Cuántos enamorados, eh? Mirá, saludos desde Paso de los Toros. Muchas gracias a todos los que nos ven desde todos lados del país. Feliz San Valentín, Bombona, te amo. ¡Ay! Sería yo. Para Miguel Mujica de María. Rina le manda un beso grande a Ezequiel Suárez. Ah, con nombre de apellido lo mandó, eh. Muy bien. Laura le manda todo su amor de madre a Camila. Beso muy grande también. Feliz día del amor a mi hija Lucía Correa. Beso para todos ustedes. Entonces, yo le voy a decir algo. Yo, por supuesto que soy partícipe, digamos, del amor en todas sus formas y en todas. Pero hoy es un día del amor de pareja, ¿no? O sea, sí, porque yo entiendo que dicen, no, el amor es amor a los hermanos, a los hijos, a los padres, por supuesto. Bueno, a los amigos. Son todas figuras importantísimas de nuestra vida y, sin duda, elementos, por decirlo de alguna manera, de amor para cada uno. Pero San Valentín a mí me da que es el amor, ese amor pasional, carnal, de pareja, ¿no? Bueno, así es como yo lo veo hoy. Hoy a mis hijos no les voy a decir feliz día, ¿entienden? Yo, pero cada uno lo vive como que... Sí, por supuesto que los amo más que a nada en este mundo, pero me parece que va por otro lado el festejo. El festejo, entre comillas, ya sé. ¿Saben qué? Ay, mirá, es verdad, tenemos que mandar acá los besos, claro, porque están en las redes. Y, por ejemplo, Pablo le manda a Cestilia, Cestilia le manda un beso de amor, ¿ven? ¿Alguien más quiere mandar besos de amor? Me dice y yo interlocuto. ¿Qué? Gonzaya le mandó a Jenny. ¿Quién? ¿La esposa de Frutilla, en serio, le está mandando besos a Frutti? Ay, Frutti, qué amor, qué amor. Para Chuchu, ¿a quién le manda? Dale, dale Ramiro a Amaru, Amaru. Bueno, beso a todos los enamorados de acá del equipo. Bueno, chiquilines, miren, les voy a mostrar esto primero que nada. Ven, acá tengo el batido amarillo bien clarito. Ahí está, muy bien. Y ahora sí vamos con esta mezcla de chocolate y manteca. Vamos a unirla primero. Voy a agarrar el batidor acá, que me va a ser más fácil. Simplemente batimos para unir, en realidad es para mezclar nada más, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Integramos bien esto y lo que vamos a hacer es verter ahora este chocolate con esta manteca al batido que acabamos de hacer de huevos y azúcar. Lo último, último, último va a ser esas dos cucharadas de harina que tengo acá, que es bastante importante que las pases por el cernidor. Ahora sí, mirá, bien lisito este chocolate con la manteca fundida. Ahí está. Así que vamos a incorporarlo a nuestro bowl. Ay, ¿sabés qué? Para que frene de golpe. Sí, para, porque antes de hacer esto, y así ya le doy unos minutitos para que le baje un poco la temperatura al chocolate, voy a aprontar los moldes. Porque este es uno de los puntos requete importantes, sí, de los volcanes. Y voy a decir, ¿los moldes son tan importantes? Sí. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, es muy importante que los moldecitos que usés sean individuales. Claro, porque yo les muestro esto y ustedes tal vez piensen en la bandeja de muffins que usualmente tenemos en casa para hacer muffins, ¿no? Y en este caso, está bien, si no tenemos nada en el mundo para usar, usamos la bandeja. Pero en este caso, les conviene tener moldes individuales para que después el desmoldado sea ya sobre el plato mismo que van a servir. Entonces, si ustedes desmoldan la bandeja sobre otra bandeja, después ese volcán lo tienen que traspasar al plato, en fin. Es un poco más arriesgado la maniobra y la operación, ¿está? No es imposible, pero bueno. Bueno, entonces, en el caso de querer hacer estos volcanes, yo les sugeriría que consigan estos moldecitos que son descartables, pero que obviamente nosotros no descartamos, que lo usamos muchas veces. Lo lavamos y sigue su vida útil. Sí, señores. Así que son muy económicos porque son, ya les digo, como son descartables, son fáciles de conseguir y son baratos. Con que consigan seis de estos, ya les da porque esta receta da justo para seis volcanes, ¿está? Así que tenés para hacer para vos y para convidar acá. Si no te comas tres volcanes cada uno porque no, se te terminó la noche ahí. Te digo, ¿eh? ¿Cómo? Una torta volcán y no, Gonzá, es muy grande, es muy grande y ya es otros tiempos hay que manejar de cocción y todo. Bueno, tenemos más mensajes mientras yo termino acá la enmantecación. A ver, por favor, saludos a Hernán y feliz día de Jocelyn Costa. Besos a Hernán. Bueno, feliz día para Benja, Javier y Valentina. Le manda a Noemí. Besos a Gabriel, mi amor incondicional. Ay, qué divino. A Alicia le manda un beso a Liber. ¿A Liber o Iber? No, a Liber, debe ser Liber. Bueno, Isabel le manda un muy feliz día a mis amores. Juana, Feli y Javi. Feliz día a mis hijos, Fío y Feli. Feliz día, feliz día. Me encantan tus recetas. Bueno, acá... Un beso muy grande para Vero. Vero, muchísimas gracias. Un beso especial a Germán. Besos a Rodrigo de Patricia con corazoncitos y cara enamorada. Ah, besos a Mateo y Santino que los ama su mamá. Bueno, espero que le estén llegando todos estos mensajes al destino, ¿eh? Jenny le manda besos a Carlos. Ay, ¿será tú Jenny? No, no, no armemos lío. No armemos lío. No, 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 no. Besos a Felipe, mi niño que cuido diariamente desde hace 10 años. Ay, qué trabajo de amor. Bueno, chicos, ahora seguimos, ¿eh? Nico Gómez le manda un beso a Ale también. Bien, qué divino, Nico Gómez. Bueno, nadie más se va a aprender a mandar saludos personales. ¡Ah, Piero! ¿Abril? ¡Piero le manda un beso grande a Abril! ¿Nos está viendo Abril, Piero? No sabe. Bueno, ya tenemos los moldes enmantecados. Esto es algo importante también. Mirá, en vez de ponerle harina para que no se te pegue, esto es muy importante. O sea, que el desmolde sea concreto y efectivo es muy importante. Entonces, en lugar de ponerle harina, lo que vamos a hacer es ponerle cacao en polvo. Esto es para que el volcán no quede con esas manchas blancuzcas, ¿viste? De harina cruda. No, le pones el cacao y ya está, 100% eliminado ese problema. Igual que cuando enmantecamos y enharinamos un molde de torta, lo mismo con los moldecitos de volcán. ¿Está? Ahí vas pasando, no solo por el piso, sino también por las paredes del moldecito, y listo. ¿Está? Así. Ahí está. Esto que te estoy diciendo realmente te hace la diferencia después, ¿eh? Con el tema del desmolde. Sí, créanme. Bueno, el otro punto y sin duda el más álgido y el más difícil es el horno, ¿está? ¿Por qué? Porque estas tortitas se deben cocinar el tiempo justo para que queden justamente líquidas en el centro y perfectamente cocidas en el resto del volcán. Entonces, los tiempos que yo te voy a mencionar, sin duda, que, por eso les decía, está bueno hacer como una prueba antes, ¿no? Antes del evento. Pero, bueno, capaz que hoy ya estamos muy sobre la hora. Sigan estos tiempos que yo les voy a comentar como una guía, como una sugerencia, teniendo en cuenta las cosas que les voy a mencionar también para darse cuenta si es que efectivamente están prontos o no. ¿Está? Bueno, tengo los moldes listos ahora, sí, sigo con la mezcla y ya nos vamos al horno. 180, 200 grados temperatura del horno, ¿eh? Precalentado, importantísimo. Que el horno ya esté caliente cuando ingresa el volcán para cocinarse, ¿eh? Importantísimo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo los vamos a cocinar? Aproximadamente, y digo aproximadamente porque va a ser entre 8 y 10 minutos según el horno, en este horno a mí me lleva 8 minutos clavados, ¿está? Ahora, y esto me estoy adelantando porque no quiero dejar de decírselos porque es fundamental. ¿Cómo me doy cuenta si van a ser 8 minutos o si van a ser 10 minutos? Bueno, vos vas a fijarte que a los 8 minutos te empezás a fijar, ¿eh? Igual vos conocés tu horno. Si yo todas las cosas que te digo que demoran 20 minutos, 32 minutos, a vos siempre te lleva menos es porque tu horno es fuerte. Entonces ya sabés que en vez de 8 te va a llevar 6, ¿está? Esas son las cosas que cada uno tiene que tener coherencia, ¿verdad? Bueno, entonces, a los 8 minutos te vas a fijar. La superficie del volcán tiene que estar sequita. O sea, vos tocás con tu dedo y no se te pega nada, ¿está? Pero cuando haces tiqui-tiqui así con la bandeja, o sea, tiqui-tiqui la bandeja, el centro un poco te emblequea, ¿entendés? Pero no está líquido al tacto. El centro un poquito te emblequea. Y ya todo el borde está despegado de ese molde, ¿eh? Eso quiere decir que está listo a los 8 minutos. Si vos abrís el horno despacito así a los 8 minutos, el centro todavía está líquido, quiere decir que no. Tenés que aguantar un poquito más, ¿está? Bueno, vamos con la harina que la vamos a agregar acá. Rápidamente. Son solo dos cucharadas. Puede ser premezcla también acá, ¿eh? Sin problema. Y solamente con eso ya nos queda un volcán apto para Celia. Muy bien. Ya está todo bien mezclado. Perfecto. Vamos a verter la mezcla. Y acá entendés por qué era tan importante el piquito este, mirá. Y lo vas a llenar hasta la mitad, ¿está? No más. ¿Por qué? Porque crece. Aunque no tenga polvo de hornear, acuérdate que hicimos un buen batido y va a crecer en el horno. ¿Está? Igual después, cuando lo sacás del horno, que tenés que dejarlo más o menos unos cinco minutos, no más, cinco minutos de reposo para desmoldarlo, ahí se baja. Y no te sientas mal, no es que te salió mal, no es que no, no. Está perfecto, pero acordate que el centro está líquido. Entonces, es obvio que se va a bajar, ¿está? Tranquilo que está todo bien tu volcán, va a ser un éxito. Ahí. Ahí se me chorreteó un poco. Bueno, seis volcanes justito. Así que me voy al horno ya, a ver si nos da el tiempo para que ustedes lo vean, este, exactamente este, que llevamos ya mismo al horno para cocinarlo, ¿eh? Por favor, ocho minutos ya necesitan. Ah, no voy a tener. Sí, bueno, ahí. Justeli, justeli. Dale, dale. Ahí está. Hoy Telemundo empieza un poquito más tarde. Bueno, vamos a hacer un emplatado con un volcán que no me quiero, no es por atajarme ni nada, pero son unos volcanes que ya están acá en reposo hace como 15 minutos. Por lo tanto, yo lo voy a usar como señuelo, digamos. Claro, ¿por qué? No, no, porque yo quiero mostrarles aquellos cuando estén listos, pero si no me llega el tiempo, tengo que tener algo, un plan B, por lo menos pronto, ¿eh? Me voy a buscar un cuchillito. Ahí está. Y vamos a pasarle por el borde, igual está todo despegadito, ¿eh? Le vamos a pasar por el borde solo para asegurarnos de que sale bien. Y acá, pinguita. Bueno, la cuestión es esta. Siempre este pingui lo haces sobre el plato que vas a servirlo. Está clarísimo, ¿verdad? Muy bien. Y ahí ya salió el volcanciño, ¿ves? Mirá qué tapín. Bueno, este seguramente, y esta es la parte en que no me quiero atajar, pero lo voy a hacer. Seguramente este tenga su centro no tan laboso, porque ya está más frío, ¿se entiende? Laboso. De lava. Es corriente. Bueno, te digo que no son peores las sugerencias. Pero para hacer la muestra nos va a servir. ¿Qué más? ¿Cómo? Si te rompe, comes dos. No, no, pero no se va a romper. Digo que el tema de la lava, que es muy importante en el volcán. Pero como yo quiero mostrarles aquello, estoy tranquila. Bueno, mirá, ¿con qué vamos a servir este volcancito? Con frutos rojos, que ya sabemos que alimentan la pasión de una manera descontrolada. ¿Sí? Sí. Y el helado que tengo allá en el freezer y que voy a buscar ahora. ¿Lo qué? ¿Te llevas cinco kilos que de frutos rojos? Ay, qué hinchazos. Vamos a buscarle helado. A ver. Muy bien. Y te voy a mostrar un truquito de bricolage, que lo podés usar y que es muy bueno. Para, primero que nada, miren la mesa que me armó Frutti hoy. Te amo, Frutti, con toda mi alma. Divino, con corazones, todo, 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 todo. No, no, no. Una cosa, él y Vale, los dos. Sí, Vale Hernández. Paren, mirá. Con los corazones, mirá lo que podés hacer. Vos ponés el volcanciño ahí, colocás tu color. Es como un esténcil, exactamente. Lo que vas a hacer es espolvorearle, en este caso, cacao, porque tenés un plato blanco. Si no, bueno, si tenés un plato de color, le podés poner azúcar impalpable. Dale, haces así. Ahí está. Muy bien. Y con cuidado lo vas a retirar al corazón. Aprendé, Gonzalo, el arte del amor en el plato. Ahí lo calzás, tratando de tener cuidado. Y se vea. ¡Ah! Estoy, estoy. Bueno, vamos rápido. Vamos con los frutos rojos, que le vamos a poner así nomás al tuntún, pero que se comen. Los frutos rojos se comen porque, ¿saben lo delicioso que queda? El contraste ácido de estos frutos con el chocolate intenso. Entienden que es una delicia, ¿verdad? Este te lo ganaste vos, Gonzalo. Sí. Sí. Este se lo... ¿Por qué no se lo mereces? Sí, chiquilines. Sí, sí. Hoy es para Gonza. Igual le podrías hacer vos esto a tu enamorada, ¿eh? Ahí está. Vamos con más mensajes, por favor, antes de irnos. A ver, saludos. Bueno, para Feliz Día de los Enamorados, especialmente a mi bebé Tomás y mi pareja Facu, los ama, Mel. Saludos para mis hijos, Martina, Félix, Juan Carlos y Vicente. Feliz Día para mi amor, Sergio, dice Fabi. Feliz Día para mi esposo, Germán, y mi hija Julieta. Para el amor de mi hijo y mis nietas hermosas. Verónica dice eso también. Feliz Día. Feliz San Valentín. Nos mira siempre desde Toledo. Beso muy grande. Analia, Feliz Día a Carla, que la amo mucho. Feliz Día desde Paso de los Toros. Un beso para todos. Besos a mi amor, Andrea, de parte de Sebastián. Ay, bien, Sebastián, que se la juegan, ¿eh? Los varones. Muy bien. Feliz Día del Amor a mi hijo, a mis nietos también. Bueno, gracias a todos los que se están conectando y siguen nuestro programa y nos siguen también estas cosas de la semana de la semana del amor. Y bueno, chiquilines, si no, festejamos nosotros. Bueno, vamos con el heladito y la menta. Y acá el helado, ¿qué hacemos? Lo ponemos sobre el corazón acá, al costadito mejor, ¿no? Sí, que no se nos cubra el corazón de ahí, lo vamos a poner. Por eso agarré un plato que era como, vieron, más bien, más grandecito. Está, así y la hojita de menta. No, a mí me encanta la menta en el postre para también comerla la menta, ¿no? No es solo un adorno como el... Ay, ¿qué me decís? ¿Qué me dicen? Igual vamos a hacerle la incisión, ¿eh? A este volcán. Sí, se la vamos a hacer. Reconozco que no va a estar tan... ¿Qué pasa? Para, porque me quedó al revés, me quedó el corazón mirando para acá y el helado mirando para allá. Bueno, lo vamos a poner ahí. Ahí está. Bueno, vamos a hacer esto. Miren, vengan. Me voy, les voy a leer la receta a ustedes. Así le damos, nada, estos minutitos al volcán del horno para ver cómo sale. Ay, y pétalos de corazón también tengo. No, 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 no. Rosa, de verdad, frutti, eso es lo mejor que existe, ¿eh? Pero además, voy a maridar con un vino tinto que no es casualidad. Ustedes sabían que el chocolate y el vino se aman, pero se aman fuerte, ¿eh? Sí. Sí, seguro. Así que no solo para la comida. Y hoy, además, con un multi, multi premiado de la familia Traversa, el Canat Merlot. Qué mezcla que me encanta, por favor. Y hoy va a acompañar nuestro postre del amor. Voy a bichar esto, a ver. Ay, por favor, vengan rapidito para acá, podemos... Ay, no, 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 está, está. Olvídense, olvídense. Vamos a copiar la receta. Copiamos la receta y ahora bichamos cómo tenemos el, perdón, el volcán en el horno. Bueno, tomen nota. Vamos a usar dos huevos y dos yemas, unos 90 gramos de azúcar, 150 gramos de chocolate cobertura, 100 gramos de manteca, 2 cucharadas de harina y lo servimos con helado de crema, frutos rojos, hojitas de menta. Ay, le voy a sumar, ¿saben qué? El bomboncito. ¿Vieron hoy sin desperdicio? Perdicio que me dejaron las chiquilinas con los cítricos, se lo ponen acá. Pero qué divino, qué divino. Bueno, voy a ver, a ver qué tal. Ahora les muestro, paren. Bueno, bueno, ojo, eh. No, 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 está bien, pero no está del todo bien. Claro, ¿qué pasa? La lavaca ya quedó petrificada. Claro, no, no, está muy rico igual. Pero ahora cuando le... No, tranquilo, esto salió perfecto. De hecho, para, 30 segundos si están prontos. Para, les voy a decir algo. De hecho, vos atrate un... Ah, no sé. Ahora les voy a mostrar, les voy a subir a mis redes. Entonces, el video, cuando saqué estos del horno en tu forma, van a ver cómo la lava te huye. Es una cosa de loco. Bueno, vamos a sacar esto, nos jugamos, eh. Dale, 8 minutos exactos. Mirá cómo pasó todo lo que te dije que iba a pasar, eh. Mirá. Acordate de dejarlos 5 minutitos más o menos. ¡Ay, la música de tensión! Mirá, ¿ves? Divinos, espectaculares. La superficie se quita. Ya está todo desprendido. Bueno. Lo que vamos a hacer es agarrar uno. ¡Ay, no, por favor! Lo colocamos sobre el platillo. ¡Ay, me quemo todas por ustedes, chiquilines! Bueno, atención, atención. Vení, 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 vení. Estás a los 5 minutos porque le vas a quemar el paladar, si no a tu novio. No importa, ese frutillo. ¿Están listos? Bueno, yo corto el volcán y me voy, eh. Miren. ¡Tcharán! Bueno, chicos, todo mi amor para ustedes, eh. Bueno, disfruten este día. No importa si es una festividad de otro lado. Súmense, que nunca está de más, ¿verdad, Fateján? Del motivo, la excusa, no importa. ¡Ay, sean felices hoy! Un beso grande. Yo los quiero muchísimo a todos. Gracias a todos nuestros amigos de Instagram que se vinieron y que... Ay, me quedan un montón de mensajes sin leer, por supuesto. Un beso grande para todos, eh. Y ustedes, gracias a ustedes que me siguen en todas las pavadas, en las diades. Gracias, son los mejores. Saludos a mi amor, a Nico. No está bien. ¡Chau! Hasta mañana. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau!